Música 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 En verdad está medio decente También Un arco con poder Yo no tío Bien Tengo unos patuquitos para ti si los quieres Patuquitos De diamantes Tengo dos arcos de poder Que buena gente soy Que buen samaritano Pero no tengo comida Ya está, me he cargado uno Madre mía, le falta tiempo Es que estaba muy a huevo Voy contigo amore Vamos, vamos, vamos Vamos por eso Venga, vamos, le damos Eh, eh, no te vayas Estoy yo, eh, atrás Vale, 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 perfecto Se están matando ahí, aprovechamos A ver si aparece Uno cruzando, hay uno cruzando A ver si llega la flecha A ver si llega la flecha Uy Y lo ha peinado tío Lo ha peinado para el lado Vámonos a los Sergio Ramos Lo ha peinado Eh, eh, que me están empujando Ojito, ojito que hay un camper ahí dentro Que va a morir Andrea, construye por favor Toma Madre mía el de arriba Madre mía el de arriba El de arriba necesita morir El de arriba quiere morir Se está buscando la muerte Dale, 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 dale Vale, 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 perfecto Qué cabrón El de las trampas Ya está, el típico de las trampas La verdad Ya está el tonto turno, ¿no? Ya está el tonto turno que flipas O sea Exagerado Mira esto O sea, pero qué Estaba preparándola ¿Qué haces para el vídeo del día? Coge un hacha Aquí hay un hacha Tengo, tengo hacha Tengo hacha ¿Qué te piensas, hombre? Toma ¿Quieres? Eh, podemos encantar algo Tengo la pila azul No ¿Tú tienes la pila azul? Tengo esto, mira ¿Pero tienes la pila azul? Encantada Eh, tengo, sí Dame, dame, dame la pila azul Pa' ti Madre mía que voy a encantar ¿Qué voy a encantar? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Es tu arco, ¿no? ¿Quiénes? Que voy a encantar, mi bota La voy a encantar Vamos, vamos Protección contra proyectiles Protección 1 Venga, le ponemos protección 1 A la bota Ahí estamos Madre mía, encantando y todo, ¿eh? ¿Qué te parece? Toma, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma Ahí está Toma a ti Te deja un arco, ¿eh? Te deja un arco Un arco Vete, vete, vete Que se va ¡Ole, ole! ¿Pero para qué quiero el arco? Si te he dado todas mis flechas Ah, vale Vale, ahí hay uno con el escudo Hay que cruzar, ¿eh? Hay que cruzar Ahí está encantada Vale Vale, no, no Cuidado que viene, cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ojo, ojo, ojo 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 Me cago en la leche Me cago en la leche Joder, puto árbol Tienes que hacer el puente ya, ¿eh? Me voy ya Tira, tira A ver el puente Joder, corre Se lo mantengo a raya Se va, se va, se va Ya estamos Vámonos, vámonos, vámonos Uy, uy, aquí dentro hay algo Nada Unas flechas, creo No, no, no Vale, vale Sigue construyendo, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Madre mía, madre mía Madre mía Está aquí el pavo Pero no vayas sola, ¿eh? No vayas sola No vayas sola No vayas a ser que te maten Y vas a perder a tu Peeway Y no puede ser Eh ¿Dónde está el palguela? ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estaba? Cuanto antes Hablas, antes pasa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí campeando un poquillo Un poquillo bastante, ¿no? ¿Pero solo quedamos él y yo? ¿Dónde está el otro? No, el otro está ahí también Estaba un poquito más allá ¿Tengo comida? No tengo comida, tío Madre mía Qué bien, García No, qué bien, no Qué mal Súper mal Corre, corre, corre Que está distraído Tira, 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 tira Corre, corre por tu vida Corre Corre, corre por tu vida ¿Dónde me va? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está abajo al fondo Están campeando los dos ¿Tienes flechas? Sí Tengo flechas Corre, corre Corre Son dos camperillos, ¿no? Son dos camperillos Madre mía los camperillos Pero no dispares Tira para allá Que están los dos allí Que no van a pegar ¿Cómo que no dispare? Pero si es que no tengo comida Ni tengo vida Es igual cuando esté uno débil Pues atacas en plan rapiña Ojo, ojo, ojo Cuidado, el huevo Madre mía el huevo se lo va a comer Vale, va por ti Va por mí, va por mí Va por mí, en serio No, se ha escondido Están campeando Vale, ahora es tu momento Es tu momento de construir Corre, corre No te están viendo ¿Seguro, seguro? Corre, corre, corre Que no se saís La siguiente La siguiente están los dos Eh, pero ¿qué tengo que pasar? Si no puedo Si no paso Está ahí, la tienes ahí arriba La tienes ahí arriba La ahí arriba no La siguiente pero arriba Hay un puente hecho Por el árbol Necesito comida, por favor Que no tengo comida, tío Es tu momento de tirarle Si tienes huevos Lo que sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás del techo Está asisteando Ven aquí Y wey A ver si se suma la cabeza Que le he visto la cabeza antes Súbete arriba Súbete al árbol Y lo ves Pues no ¿Y cómo me subo al árbol? Vamos, ¿cómo me voy a subir al árbol? Si me va a dar Me va a dar Me va a matar Pues subíme al árbol No te va a matar Me cago Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahora, este momento El arco Saca el arco Tira una flecha Pues no lo veo Pues ¿dónde está? Detrás del árbol Detrás del árbol Le das un toque y cae Ahora, ahora, salta Este momento Este momento Un poquito más abajo Un poquito más abajo No, 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 está abajo Está aquí Le he dado uno Es que le tiras Es que le tiras Le das un toque y le tiras Uy, cabrón Aguantado Uy, está ahí Ahora, ahora Ahora, salta Santa, vete a por ellos Corre, corre, corre Madre mía, me ha repiñado Ven ya, me ha repiñado No importa ninguno Espérate Toma Vale, vale, vale Tintea y come algo Madre mía, madre mía Necesito comer algo, eh Necesito... No, no tengo para comer Que te sube, que te sube Que te sube ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿Estás en medio de la casa? Ven aquí, ven, ven, ven El morso, ven, ven Ven aquí, ven, ven Ven aquí, ven Por ahí no, por ahí no Está por el medio Ahí no te vas a coger Coge la lava Anda que no, anda que no Se está quemando Madre mía Pero Agustico Toma Vámonos Madre mía Ya sabéis Like y favoritos De esas cosas Uh-huh Bueno Bueno Señorita Pigui Vamos a despedir el vídeo aquí Como Dios se merece En la partida En la 1.9 Es decir que hemos jugado muy poco Yo he jugado más que ella Ella ha jugado muy poquito Creo que casi nada Yo nada Yo me he estrenado contigo García Así que gente Si os ha gustado Espero que me deis like Comentáis Suscribísse Si no estáis suscritos Y hasta luego Adiós Uh-huh Uh-huh Gracias.